Costco Shipping Panamá, proveniente de Grecia, se convirtió en el primer buque en transitar del Atlántico al Pacífico por el canal de Panamá ampliado. Es un motivo de orgullo con que se reconoce el potencial de la vía acuática panameña para poder ubicar más buques por esta ruta. Cargamento en grandes barcos conectarán a Asia con el oeste de América del Sur por ese paso. El portacontenedores trajo consigo también inversiones de la naviera china Costco Shipping, que formaliza la apertura de sus oficinas para Panamá y América Central. En un acto inaugural, asistieron ejecutivos y representantes del gobierno chino y el administrador del canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, quienes develaron dos placas para simbolizar la operación de sus dos representaciones fusionadas, China Shipping Lines para Centroamérica y Costco Shipping Lines para Panamá. Después de reestructurar la empresa, fortalecer la capacidad global, el transporte de contenedores, las operaciones de la terminal, la escala de operación y otros aspectos de una de las mejores empresas del mundo, se mejora aún más la fuerza y la competitividad internacional de las empresas chinas para salir de la actual situación económica difícil en el mercado mundial. Se espera que con la fusión de las dos navieras asiáticas haya una mejora en la ubicación de China Costco Shipping en el ranking de navieras que usan el canal de Panamá. Con información de la oficina en la ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.